El tema nacional de medios públicos. Lo primero, Gobernador, usted acaba de afirmar que trabajo en equipo dará buenos resultados. No nos queda clara la estructura concreta de su Comando Nacional de Campaña y cuál será la participación que tendrá el Partido Acción Democrática en este comando. Lo segundo, cuando usted asumió la gobernación del Estado Miranda, según denuncias que revisamos reciente, una de las primeras medidas fue suspender el pago de alquileres a ciertas infraestructuras donde habitaban médicos cubanos en la misión Barrio Adentro. Pero, tomando en cuenta ese antecedente, cómo usted y su comando van a convencer en estos meses al pueblo venezolano de que no eliminará las misiones bolivarianas de llegar a la presidencia de la República. Y la tercera y última pregunta, ¿qué encuestas, tendencias o números maneja en este momento la MUT? Si hay algún estudio que refleje cómo está ubicado usted en este momento, cuál es la intención de voto de los venezolanos, por favor. Ah, y lo último, en el CIEC de la Universidad Metropolitana, a lo mejor lo recuerda, en su rueda de prensa en la que se presentó formalmente como candidato a la MUT, cuando le pregunté por los libros que leía, usted no me respondió y me hizo una oferta. Me dijo que podríamos tener una entrevista de personalidad. Sigue en pie su invitación, su oferta. 100%. Bueno, ¿le podríamos poner fecha? Después le ponemos fecha. Cuando tú quieras. Ok, ahora lo cuadramos. Voltea para que te enamore. No, voltea para que te enamore. No, voltea para que te enamore.